Rápido suscríbete y deja tu like en menos de 5 segundos o si no tendrás la peor suerte de todo Minecraft Así que por favor, venga rápido, suscríbete, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Tron y Tutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y hoy nos encontramos con mi amigo el jardomero Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás chaval? ¿Cómo va todo? Te veo hoy más guapo de lo normal, ¿puede ser porque la gente está empezando a suscribirse sin parar y dejar su like? Eh, yo creo que todo el mundo, hoy se van a suscribir 20.000 personas nuevas Bueno, 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 ojalá Jardomero, acompáñame porque hemos aparecido en este mundo y casualidad Eh, ese cerdo de ahí ¿Qué pasa con ese cerdo? Eh, ese cerdo, mira lo que dice el cerdo, eh, atento A ver, ¿qué dice el cerdo? Escuchamos Eh, yo me llamo Paco y tú no, yo no Lo ha dicho el cerdo, eh, a ver, ¿qué dice? Que vaya chiste, ¿no? A ver, otro A ver, dice ¿A dónde vas Harry Potter? Al bus, Dumbledore Es un buen chiste Es un cerdo cuenta chistes Sí, 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 a ver, dice, dice Ojo, que tiene otro Dice Hola, me llamo Antonio Tutos y tú, no, yo no ¡Suficiente! Bueno, chicos, pues hemos aparecido en este mapa Si sale un pollo de este huevo Todo el mundo se tiene que suscribir al canal Y todo el mundo tiene que dejar su like Y salió el pollo Mira que lo tenía ahí yo planeado también, eh Mira el pollo, salió Mira, ha salido Ahí está, salió el pollo Está Ignacita allí esperando su momento Pero hoy no es tuya A ver, ¿qué dice Ignacita? Venga, a ver, a ver qué dice ¿Sabes cómo pasa Superman entre la multitud? Con su permiso Ha estado bien el chiste, a mí me ha gustado Bueno, chicos, pues aquí hay unos carteles Y un lago de lava increíble A ver qué dice, amigo ¡Bienvenidos! A ver, ¿te lo leo con voz de Lorito? Sí, porfa Bienvenidos a la base secreta de la lava De vuestro amigo el Lorito Sabréis entrar Ojo, eh 30.000 likes para más bases secretas ¡Ujo! Pero bueno, a ver, ¿cómo entramos, tío? A ver ¿Qué quiero decir? Yo no sé si es que Lorito es tonto Yo, que ya no lo sé Es muy listo para unas cosas, pero para otras Vale Es que decir, esto, si no Open English Claro, open, open en inglés Open es lechuga Y Te lo esperabas, eh Tú la verdad que ya sí Open es abrir Sí Y closet es el closet ¿Sabes? El armario, ¿no? El armario Entonces Y Bridge Y Bridge es un programa de Adobe Es un youtuber Entonces Yo te diría Que si abrimos al youtuber A ver, dale a abrir al youtuber A ver, dale a abrir al youtuber ¡Oigo! ¡Mira! ¡Bruñero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigo! ¡Mira cómo se ha abierto! Que se ha abierto ahí el... ¡Ostras, eh! Con cuidado Con cuidado Con cuidado Bueno, ve tú Ve tú, ve tú, ve tú Voy, eh Voy despacito, eh ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! 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 Vale, dale a abrir Que a lo mejor te la he liado sin querer Le he dado a cerrar, eh No, dale a abrir Ah, que le has dado tú a cerrar ¿Será cierto? ¿Hola? Hay que hacer parkour A ver ¡Pero! ¡Ya has bugueado! ¡Te pego, eh! ¡No, no, no! Que llegaba con el salto! Pero bueno Eres un desgraciado, tú, eh ¡No llegaba! ¡Te cago en tu prima! ¡Muérete tú también! A ver Es que... A ver ¿Por qué vas con las manos juntas? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Eh, eh! ¡Se me ha bugueado! ¿Por qué vas así? ¡Se me ha bugueado! Yo no he sido A ver Open ¿Ves? Es que no sabe... No sabe darle a un botón, chicos Pasa No lo cierres No lo cierres No lo cierres ¡No, no! ¡No, no, no, no! Te ha quedado también ¿Para qué vas? Casi se ha quedado también Yo qué sé Creía que se cerraba por el otro lado Ahora ya la pagamos juntos, eh Sin liarla, por favor Vamos a ver Poco la puerta, eh Mira esto Qué bonito Mira qué... ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Uy! ¡Ostras! Casi no entras, eh ¡Bru! Le ha dado a cerrar el cabeza pepino este A ver Ábrelo, abre, abre Abre, abre Ábrete, sésamo ¡Hola! Ábrete, sésamo ¿Cómo sales de aquí? Ah, claro, así Y por... Te vas por aquí Claro, y aquí Claro, aquí... Aquí puedes hacer un parkour Entonces entras por aquí Claro Y le das a abrir, ¿sabes? Vale, vale Bueno, a fin, ¿qué hay aquí? Vamos a cerrar, no vaya a ser que venga el lorito y diga ¿Qué está pasando? Vale Vale, pues esto es una... Ojo, mira, mira Ya empezamos aquí con cosas ¿Hola? No, cosas tú ¡Oiga! ¡Mira esto! Espera, espera, espera Tiene aquí... Tiene aquí... Sus cosas para... ¿Sabes? ¡Uh! ¡Qué bonito, eh! Su superior... Pero bueno, otra vez no me empujes Te soplo Eh, huya, mira cuánta huya ¡Huya! ¡Cuánto carbón! ¡Caar... ¡Huuuya! Es que aquí en Minecraft Pocket Edition se llama huya Así que... Por lo que sea Ojo, aquí hay unas escaleras ¿Hasta dónde lleva? ¿Hola? Patatas, patatas, patatas Patatas, patatas No me salía, eh Vaya pedazo de huerto, eh Estaba intentando decir patatas Y no me salía, eh Vaya pedazo de huerto, la virgen Ojo, aquí hay una puerta ¿Y esto? ¿Hola? ¡Hardy! Dime No le robes todo al amigo que se pone triste No, no, no Eh, hay un montón de co... No abrir Ojo Cofres que ponen no abrir ¡Paaan! ¡Se va a cerrar el juego y todo! ¡Se te hace! ¡Qué emoción! Ya está, ya está Yo me llevo un poquito de pan Un poquito, dice Aquí hay otro, eh Bro Aquí hay otro que dice no abrir ¡Paaan! ¡A tomar por...! Ya está, ya está No te motives, eh Tengo el inventario lleno de pan No, escucha, escucha Escucha, escucha Hay que hacer que no sospeche Eso es Así Mira, aquí igual Espérate Eso es Eso es Ponlo bien Bien hecho, chaval Bien hecho Me gusta como piensas No va a sospechar Tengo el inventario lleno de pan De diamante Y de... Y de... Y de carbón ¿Y aquí abajo? ¿Hola? ¡Pero bueno! ¡Hola! Escúchame Escucha Oye ¡Que tiene pichina! ¡Pichina! ¡Pichina! ¡Pi! ¡Eh! ¡Pichina! ¡Pichina! Oye ¿Por qué no os gustan tanto las pichinas? No, me han gustado las pichinas Ah, pichinas Perdón, perdón ¿Por qué vas así? Pues así como ¿Qué de pan? Parece que hoy has abrazado el pan ¿Qué de pan? Es que... ¿Cómo no voy a abrazar el pan? No sé por qué Parece que esté lanzando una flecha todo el rato Ojo aquí en su mesa de... Oye Esto es increíble Esto es como... Bueno, espérate Pero aquí justo al otro lado Esto es Hogwarts Mira, mira, mira Aquí hay otra cosa ¿Hola? ¡Hasta ya yo! ¿Hola? ¡Hasta ya yo! ¿Y esto? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Espérate Yo quiero poner... ¡Bueno! Yo creo que tiene muchas armaduras Si le quitamos dos Nadie va a sospechar, ¿verdad? A ver, hay que hacer... Hay que hacer que no sospeche Espera Espera, espera un momento Hay que hacer... ¿Qué no sospeche? ¿Qué no sospeche? Mira, mira ¿Qué no sospeche? Ahí está Espérate que no sospeche Hay que repartir Ahí está Eso es Espérate Espérate Espérate, espérate Ahí Yo creo que así No va a sospechar Espera Incluso Incluso diría de quitarle un casco Ahí Eso es Y darle hasta un pan Toma Pero a este Escúchame Perfecto Yo creo que así No sospecha Vaya lava Vaya base de lava secreta, chaval Que te estamos robando Todo lo que es Lo que tiene Trollero ¿Qué? Hay para ir al nether ¿Qué habrá en el nether? Eso Nunca, nunca he ido al nether En este minecraft En este minecraft Ahora, ahora, ahora vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y aquí? Hola ¿Otra mesa de crafteo? Y otra pinchina Ah, no ¡Otra pinchina! Que no, que es la misma de antes Que nos hemos confundido Que es la misma, bro Que no la he liado No la he liado No puedo subir Eh, aquí no hemos estado ¿Dónde? ¿Has subido? ¿Aquí? A ver Aquí no hemos estado Otra de la mía ¡Oiga! ¡Qué bonito! Que hay aquí arriba ¡Hola! Aquí tiene, tiene Es un cómete secreto ¡Bueno! Aquí ni nada ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jardomero! ¡Em! ¿Qué pasa? Una cama para los dos ¡Em! ¡Jardomero! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Je, je, je! ¿Qué has puesto? ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Ojo! Espera, espera, espera ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Ahora qué has puesto! ¡Es bovísimo! ¡No hagas eso a mi gente! ¡Y subir tus quisoes! ¡Pero si lo has leído tú, vamos! ¡Es verdad! ¡Vale, vale! Pues, eh... Probamos ir al Nether a ver qué hay No, a lo mejor es un Nether secreto ¡Me niego! ¡Nether secreto, bro! ¡Adiós! ¡Mira, ven! ¡Espera que lo pases bien! ¡Nether secreto, vente! ¡Pásalo bien! ¡Ven, tírame un pan! ¡No, no, voy a ir! ¡Tírame un pan! Bueno, sí, voy ¡Hola! ¿Ves? Lo que hace por no darme un pan Vale, y aquí... Mmm... ¿Cómo vamos para adentro? Pues estamos entrando ¡Uuuuuh! ¡Ey! ¡Generando terreno, eh! ¡Ugo, que ha generado el terreno! Eh... Te lo tiro Pues... ¡El Nether! No sé Esto es un Nether normal, eh A ver... ¡Normal y corriente! ¡Normal y corriente! ¡Nooo! ¡Pero no me tires a mí! Es que es un desgraciado ¿Te ha gustado? ¡Sí! ¡Voy a salvarte, amigo! ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal!